Bueno, una nueva soja, ustedes saben, los adelantos tecnológicos tienden a no lastimar el suelo, pero a proteger los cultivos, en este caso la BT de Nidera, que tiene mayor resistencia a insectos, malezas, mayor productividad, obviamente, y allí estuvo Hombres de Campo. Estamos con una serie de eventos, de lanzamientos de la Super Soja BT. Nidera este año es protagonista nuevamente de un nuevo hito dentro de la agricultura argentina y nos sentimos principales protagonistas de este lanzamiento, ya que hace más de 6, 7 años que estamos trabajando desde el Departamento de Investigación, haciendo todos los cruzamientos para obtener estas variedades de Super Soja BT, que tienen el gen intacta, que es esta tecnología nueva de Monsanto, que le proporciona resistencia a insectos, a la soja, y además un mejor evento de RR, de resistencia a glifosato, y también lo que es un plus de rendimiento. Hace años que no se invierten en eventos biotecnológicos. Desde la RR en el año 96 no ha habido otro evento transgénico dentro del cultivo y hoy tenemos la posibilidad de ser testigos de esta nueva era en el cultivo. Y bueno, Nidera es protagonista. Nosotros estimamos que esto es una tecnología que va a ser muy rápidamente adoptada en el norte del país, no Ainea, donde el impacto económico en la producción del cultivo de soja con esta tecnología es realmente superador. Y en lo que es en el centro y sur del país, la adopción básicamente va a venir de la mano del plus de rendimiento. Hay que destacar que va a aportar dos situaciones. Una de mayor productividad, pero la segunda que va a permitir que evitemos las aplicaciones de productos contra el epidóperos. En los últimos años hemos tenido problemas muy serios con falsas medidoras, con bolilleras, que nos hicieron hacer aplicaciones con bastante frecuencia dentro de la campaña y aún así tener alguna desfaliación que impactó en los rendimientos. Por lo tanto, me parece que es una tecnología que hay que evaluarla en estos dos aspectos, en lo que respecta a manejo y a productividad. Esto consiste en una genética superior ligada a un evento tecnológico desarrollado por Monsanto. Se trata de un gen nuevo, RR2, de resistencia de control de malezas, y un gen de resistencia a insectos, de resistencia a lepidópteros, un gen BT. Así que, en resumidas cuentas, es una nueva genética con un nuevo evento tecnológico. Así que, por un lado, el valor de la bolsa de semilla que Nidera lanza al mercado está en el orden de los 45 dólares por bolsa de 40 kilos. Y Monsanto está definiendo el valor de la tecnología, el valor tecnológico del Canon, que está aproximadamente en el orden de los 18 dólares por bolsa de 40. Si bien no es un dato oficial, creemos que va a estar en esos valores. Toda esta tecnología va a estar acompañada de tratamiento profesional en origen. Gracias por ver el video.